Los canjeros líderes de verdad, con tu armamento el argumento es inigual, son lo mejor y es el plan. Si es el poder tu gran apán, el puño es la herramienta ideal para que entiendan lo esencial. Demuestra tu fuerza ya, tu firmeza ejemplificar, no habrá manera de fallar. De mil formas tienes que golpear y en pedazos transformar, se justifica el medio al final. No importa ese que dañar, no hay tanto que dominar y aplastar amenazando. Me armaré y así del Dr. D me armaré, la confianza obtendré. Porque voy a conquistarlos y me ganaré su amor, y yo voy a llevarlos al hogar del predador. Si hay un síntoma muy claro de obediencia ese es, me armaré completamente. Simplemente si me armaré, danzaré. Solo digo que nos vemos felices porque estábamos cantando, no es una representación verdadera de nuestra relación. Ciudadanos de la ciudad de Thumbuil, perdonen la interrupción. Tienen dos minutos para entregarme su ciudad a mí o verla totalmente destruida. Gracias por su cooperación. ¿Qué hacemos? ¿Totalmente destruida? Eso es más que una destrucción normal. Acabo de reservar en un restaurante nuevo. Se veía tan alegre cuando cantaba. ¿Qué? ¿Armas? Ah, bravo, como si a nadie se le hubiera ocurrido. Dime, si destruyes el área limítrofe, ¿qué vas a gobernar? ¿Escombros? ¿Y el estilo? ¿El you know see what? Es un novato. ¡No hablo contigo! Atención, Thumbuil. Aunque su huida nerviosa es gratificante, les informo que tienen un minuto para rendirse. Ha sido un placer, Perry, pero tengo un programa que cumplir. Esto es lo que soñaba hacer con el Dr. D. ¡Jugar! Gracias, Perry. Fue una experiencia profundamente satisfactoria y emotiva. Y muy bien sincronizada. Solo 30 segundos antes de que seas destruido junto con el resto de Thumbuil. Algo sencillo cuando empleas armas y no esocinadores bobos. Mensaje entrante. Oye, ¿a quién llamas bobo y rato? Va, yo un intento exitoso de dominación y terminas lleno de soberbia. Creo que debí esperar eso de alguien con una ardilla por no arrasar. En el fondo le agrado. ¿Una bellota? ¿Cómo se supone que es...? ¡Oh! ¡Ah! Ya veo cuál es tu plan. ¡Bien jugado! ¡Tenido! Gracias por jugar. Ok, en cualquier segundo algo explotará sobre mí y podremos irnos a casa. Sí. Ya no tarda. Ya no tarda. ¡Déjame hacer eso! Si es el poder tu gran afán, el puño es la herramienta ideal para que entiendan lo esencial. Demuestra tu fuerza ya, no pierdes ejemplificar. No habrá manera de fallar. De mil formas tienes que golpear y en pedazos transformar. Se justifica el medio al final. No importa si hay que dañar, no hay tanto que dominar. Y aplastar, amenazar, ¡no me armaré!